¿Cómo están peloteros? Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para más videos así. Tras el doblete del día de ayer de Paolo Guerrero, la prensa brasileña resaltó al delantero y también te mostraré cómo han gritado los goles los comentaristas. Gracias por ver el video. ¡Guerrero! ¡Soy artilheiro! ¡Soy maloqueiro! ¡O Perú está assistindo a un juego de Inter en cadeia pela primera vez y vio él! ¡O Guerrero Quicho anotar un gol de trama! ¡Un tic-tac! ¡O Liverpool dos Pampas! ¡D'Alessandro recebeu de Denilson, fiz a frente con Nico, largó en Guerrero, él infiltró como una flecha y tocó en la saída del goleiro. ¡Então, va! ¡Vai, vai, malandra! ¡Vai morrer no fundo do gol do Motua! ¡Porque a gol do Internacional! ¡Paolo Guerrero! ¡Un semideus colorado! ¡Un para o Inter! ¡Zero para o Paysandú! ¡Deixa que chova, Carlos! ¡No gol do Internacional! ¡Pasolo Guerrero! watches super fine! ¡Un jogador de extrema eficiencia! ¡Un jogador de extrema habilidad! ¡Un jogador extremo! ¡Al extremo! Paolo Guerreiro subió perfecto, le paró No ar, no mejor estilo de Adá Maravilla, queixo en el peito Cabeçada para abajo, goleiro subió Catando borboleta, él está morrendo No fondo del gol, entonces Vai malandra, va morrer no fondo del gol Estamos juntos contigo Guerreiro, juntos y shalom Now, son 34 minutos Busca bongo Carlos Lacerda Busca Mais maestro Trauco estaría en los planes del Atlético Mineiro Esto es lo que se sabe del posible pase El día de ayer Farfán llegó a la capital Y esto dijo Feliz de volver y vamos a ver si el profesor me llama Esa es su decisión Y él elegirá a los 23 jugadores El día de hoy se realizó el sorteo De la Copa Bicentenario Y por aquí te dejaré los grupos Para ti, ¿Cuál es el grupo de la muerte? Coméntamelo aquí abajo Flores habló de Zambrano Zambrano es un gran central Viene de hacer las cosas bien Y por eso está en la lista provisional Esperemos que puede estar Y que dé su mejor versión Añadió el Orejas El León sin Aquino Cayó por 1-0 contra el Tigres Por el partido de ida del torneo mexicano Si quieren saber El partido de vuelta El día a la fecha En la descripción Les dejaré un enlace Para que vayan a verlo Y también les dejaré un enlace Para que descarguen la aplicación De OneFootball Bueno, eso es todo por mi parte Espero que te haya gustado este video Si es decir, regálame tu like No olvides suscribirte al canal Que eso me apoya bastante Y compartirlo con tus amigos Por aquí te estaré dejando Mis redes sociales Ya que saben que yo tengo Twitter Facebook E Instagram Para que vayan a dejar su like Y seguirme Un abrazo Chau